Una semana después de llegar a Australia y instalarme en mi habitación nueva empecé la escuela de inglés Yo hice general English durante tres meses luego tuve un break y luego volví a estudiar Te hacen un test al principio y te ponen en el nivel que estás puedes ir desde el nivel cero elemental, que no sabes nada hasta el último nivel que es advanced y conforme vas haciendo el curso te van haciendo test y si vas mejorando te van subiendo Eso está muy bien porque hay personas que mejoran antes que otras Yo por ejemplo empecé en Pre-Intermediate que es un poco por debajo del nivel medio y cuando acabé estaba en Advanced que es el más alto de todos Es brutal lo que mejoras Yo no me lo imaginaba para nada Durante los meses que estuve estudiando tenía como una rutina levantarme muy temprano a las 5 de la mañana Sí, a las 5 A veces me encontraba animalitos por allí Muy monos Desayunaba Y después de desayunar iba a hacer un poco de deporte Corría, surfeaba Fía gimnasio por la playa Lo que fuera A veces sola A veces con amigos Todo era bienvenido Y luego me duchaba Hacía Skype con mi familia o mis amigos porque coincidía la hora Y después me iba a la escuela durante unas 3 horas Por la mañana hacíamos pues de todo Un poco de gramática Luego practicábamos hablando entre nosotros Hacíamos muchos juegos Muchos, muchos La educación es muy distinta a la que estamos acostumbrados Allí prefieren machacar una cosa que te haya enseñado hasta que la interiorizas y la usas Hay días en los que haces en clases especiales como la cooking class Tú tienes que hacer una receta de tu país escrita y luego pues vas a la cocina y la haces de verdad coméis todos juntos y bueno puedes probar pues recetas de todos los países y luego tienes la receta por escrito porque hacemos fotocopias y es como un recetario internacional Bueno, cuando acababa la escuela lo que hacía era ir a trabajar con Outsu YouTube Marta Pero a veces les pedía que me dejaran en fiesta y me iba a hacer las actividades que tienen por la tarde algunas escuelas pues me iba a jugar a volei me iba a la playa me iba a hacer surf Esto era entre semana de lunes a viernes luego en los fines de semana me gustaba ver un poco los alrededores pues la mayoría de veces o iba a alguna montaña o me iba a algunas cascadas como estas que veis que ya las habéis visto algunos en los vídeos de Yellow Mellow como este en el que salgo yo también Los australianos tienen un montón de actividades al aire libre las que quieras siempre cada día a todas horas cosas muy raras también y luego pues por la noche tienes mucho mucha música en directo muchos conciertos muchos bares muchas discotecas diferentes un ambiente super siempre puedes encontrar un ambiente super ausy si quieres por ejemplo este este vídeo que estáis viendo ahora y nada y así los días se pasan volando que ni te enteras el último día de la escuela en la graduación te hacen hacer como un speech que es hablar un poquito en inglés para que todo el mundo vea lo que has aprendido así que os dejo la mía con mucha vergüenza we have the wonderful Maria she's been here for 16 weeks full time and managed to squeeze in the almost full time job as well that she's going to spend the next month doing and then she's back home so Maria well done thank you for thank you for you're doing a great job thank you thank you Sonia and Michael for this opportunity I will never forget my experience here and yeah thank you you all lo único que me queda contaros ahora es mi viaje por Australia cuando compré la furgo como compré la furgo cuánto me costó cómo lo hice y mi viaje en sí ahora ya viene lo mejor covered up and down with cement saying hello on the down low religions and guns and ammo